Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy venimos con un nuevo tutorial de SPL en el cual vamos a explicar cómo poner en español el League of Legends. Y diréis, bueno, si habitualmente viene en español. Sí, efectivamente. Si lo abrimos nos viene en español si jugamos en Latinoamérica, norte o sur, o en Europa West también nos da la opción de jugarlo en español. Pero, ¿qué pasaría si tenemos una cuenta en otro país que no tenga lengua hispana o hispanoparlante? Como puede ser en mi caso que yo tengo una cuenta en Turquía y lógicamente solo viene por defecto el turco. No puedes elegir otro idioma. Ahora lo tenemos en la región de Europa Oeste. Pero si cambiamos a Turquía, nos actualiza el launcher para Turquía. Tarda un poquito. Como podemos observar, solo viene idioma por defecto el turco y no nos da opción de cambiar el idioma. Pues es muy sencillo cambiarlo a español. Simplemente tenemos que abrir la ubicación de League of Legends y en la carpeta donde lo tenemos tenemos que buscar la carpeta Config. Y aquí vemos el League Client Settings de AMI que le damos con el botón derecho a abrir con y le damos al blog de notas. Le damos a aceptar y aquí, como podéis ver, viene el idioma por defecto el turco y sería tan sencillo como cambiarlo por es de España o MX de México, el idioma que preferáis. Lo vamos a poner con el de España. Guardamos el archivo. Cerramos. Y ahora si volvemos a abrir el League of Legends... Le damos a comenzar. No sé por qué no me carga bien el launcher aún, el nuevo. Que por cierto es un poco molesto, la verdad, pero... Pero bueno, de momento no me buguea de esta forma, así que cargo primero el launcher antiguo para luego cargar el nuevo. Y como podéis ver, estamos en Turquía, pero con el idioma en español. Ya podríamos loguearnos y tendríamos todo lo que es la interfaz gráfica en español. Los sonidos, los audios y todo vienen en turco, lógicamente, en este caso. Pero por lo menos ya tenemos la interfaz en español, por si queremos jugar. Que no es poco. Así que ya sabéis cómo hacerlo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta, suscribiros a mi canal. Tanto al de SPL como al de Subdesgaming. Recibo cualquier duda en los comentarios del vídeo. Podéis ver más cosas al respecto. Si tenéis dudas ya sabéis comentar. Suscribiros al canal, darle likes al vídeo. Y nos vemos muy prontito. Un saludo.